Hola a todos, en este video vamos a mostrar como configurar nuestros biométricos de idemia con el software MorphoManager Lo primero que tenemos que realizar es descargar el software Esto lo encontramos en especificaciones Descargas y aquí tenemos el software Una vez que descargamos el software, ejecutamos instalamos el cliente e instalamos el servidor Después que se ha hecho la instalación esta es la interfaz del software MorphoManager ¿Cuáles son las contraseñas? De usuario Son las siguientes Administrador Todo con minúsculas Este es el usuario Y la contraseña es Passport ¿Sale? Muy bien Entonces vamos a copiarlas Y hacemos el login Una vez que estamos dentro, pues seguimos con la configuración Venga, ¡música con esa hass a snowa de la ventajña! ¡Arsen! Venga, vamos a copinar